vamos a empezar con este diagnóstico, es un honda el cliente nos trajo este carro que, bueno como vimos en el big number empezaba con J, es Japan, ok, el cliente trajo este carro que porque según la transmisión no sirve, que después de cierto tiempo que la manejan la transmisión empieza a fallar, esa es la queja que tenemos del cliente ahora vamos a averiguar nosotros, cuál es el problema, no lo he corrido el primer paso voy a, a checar códigos y a ver que tenemos esto va a tomar un tiempo, así es que paciencia, aguanten la risa hasta que salga el payaso ahí ya tenemos en el primer módulo, ya tenemos 10 códigos en el de las bolsas de aire tenemos uno, ahorita está allí el ABS a ver que tenemos allí ahí tenemos dos códigos también el inmovilizador, nada, el TPMS 4 el Bari 5 este es un híbrido, este es un Honda híbrido a ver, a ver el DPS nada el electric and powertrain tampoco, no hay nada allí seguimos esperando llevamos el 64% ok, este es el escáner, el Maxi SIS el Maxi SIS MS906TS ese es el escáner que estamos usando para este diagnóstico conectamos el otro que tenemos y no nos dio nada dice que el carro no tiene códigos no sé si el problema es que el escáner no está muy avanzado el escáner es un escáner barato se podría decir pero este sí ya nos dio código ahorita vamos a ok, ya está al 100% ok, tenemos 10 en el primer módulo tenemos uno en el segundo que bueno, en el que se está fallando y dos en el ABS tenemos cuatro del TPMS 13 y 5 del Bari y tenemos tres en el hidráulico booster nos interesa estos vamos a ver de qué se trata ok, vamos a leer los códigos y tenemos Misfire en el cilindro 1 Misfire en el 2 Misfire en el 4 un random Misfire bueno, todo lo que tenemos son códigos de Misfire a ver el cliente como les digo se queja de de que la transmisión según él deja de fallar miren, no tenemos nada aquí aquí de la transmisión está limpio tenemos los demás pero a esto no creo que nos esté afectando bueno pues el primer plan va a ser hacerle reset a todos los módulos ahí tengo prendido el carro yo no siento que tenga falla lo pongo en en drive y tampoco se siente como que tuviera falla este motor trae doble bujilla doble bobina aquí tenemos cuatro y del lado de atrás vienen otras cuatro bobinas cuatro bujillas así es que el primer plan de ataque va a ser borrar todos vamos a ponerlo en ahí está bueno, algo que les quería mostrar también aquí a ver, déjenme apagar la luz miren, este escáner está conectado ahorita al al wifi de mi celular aquí a ver si lo miren allí ok aquí donde tengo este por ejemplo el P0301 le pongo search y me lleva directo a una a Google y me da aquí las posibles causas en esto es algo muy básico el P0301 pues ya sabemos que es un Misfyer en el en el cilindro número uno así es que nomás les quería mostrar esto que es una de las cosas que que me encanta este escáner ok ahí vamos a vamos a salirnos de aquí vamos a ir a a borrar todo todo de todos los módulos le vamos a hacer reset a todos los módulos y de ahí lo vamos a a correr o a ver que que nos vuelve a tirar ahí va ahí el carro no está prendido nomás está abierto el switch miren ya nos borró los 10 códigos ya nos borró también el de las bolsas de aire el ABS ahorita está también lo borró el TPMS no creo que lo vaya a borrar porque no trae una llanta bueno si lo borró no trae la llanta de refracción ahorita a ver ahí también lo borró ahí está miren limpio borró todos ok así es que vamos a prenderlo de nuevo ahí prendió ya y a lo mejor voy a tener que correrlo pero si algo anda en verdad así mal va a tirar ahorita de volada vamos a rescanear a ver que que nos sale yes ah le pongo que sí pero bueno ahí aquí ya casi termina de escanear todos los módulos otra vez estamos al 100% ahí y miren no hay códigos no hay nada ok no nos queda más que salir a manejarlo y esperar a ver que vuelve o si no vuelve nada pero este es el primer paso ok vamos a hacer eso y ahí les sigo grabando cuando esté de vuelta ok y allí voy manejándolo voy como a 34 millas y está flachando la luz del check engine me voy a tener que regresar para volver a escanear y a ver que código nos volvieron miren acabo de regresar allí y no tengo el check-in ya emprendido pero yo pienso que sí tiene que haber este códigos almacenados ya en la computadora espérate déjenlo acomodamos aquí ahí tengo prendido el carro ahorita yes ok ahí va vamos a esperar ya tenemos tres como les digo no está prendido la luz del check engine ahí miren no está prendido pero ya nos detectó el escáner tres tres códigos vamos a esperar que lea todo ok ahí está el 100% ya otra vez y como miren no hay no hay códigos en ningún otro módulo más que en la computadora principal vamos a ver ahí misfire en el 4 misfire en el 3 y un random misfire ok hasta ahorita no he ido a chequear bujillas no he ido a chequear bobinas pero he trabajado ya varias veces los hondas y normalmente cuando eso sucede las bobinas son el problema voy a checar eso y ya ya les platico que fue si fue niño o niña ok aquí yo ya tengo reemplazadas las 8 bobinas y las 8 bujillas miren aquí están las bujillas que quité les quiero mostrar como se ven no están no están muy malas pero como que ya se las habían reemplazado pero miren lo que les quiero mostrar este es el problema ok la bobina no sé si alcanzan a notar ahí pero miren se miran este que tienen mojo o mojo como le llaman y como se ve aquí era a ver si puedo quebrar una aquí miren ahí se quebró y como salen ok este es el problema de estos carros y por ejemplo nomás teníamos códigos del 4 del 2 algo por ahí si ustedes se agarran reemplazando solamente esas dos bobinas su problema va a seguir así es que en este caso la solución fue reemplazar todas las bobinas y todas las bujillas para hacer este trabajo en partes no es muy barato el cliente tuvo que que ordenarlas por internet para ahorrarse algo porque si si es algo caro miren esta no se quebra pero vamos a ver si esta también miren esta se quebró sin ningún esfuerzo a ver si alcanzan a ver ahí como como se ve que está como como se puede decir eso como que tiene mojo ahí y ese es el problema que crea resistencia y la la chispa no no se produce bien ok vamos a ir a a correr el carro y ya les muestro como quedó ok este carro tiene 269 ok ya lo manejamos un rato y ya el problema ya no volvió anteriormente nada más tratamos de correrlo poquito y la luz del check engine empezó a flachar ahorita está flachando la luz del auto stop este es un carro híbrido este carro en cuanto quito el pedal del freno se enciende aire ahí se encendió ahí puede que se apague o si ahí ya se apagó y se puso auto stop otra vez bueno vamos a darle ahí se prendió ya solito otra vez este es un Honda híbrido del motor 1.3 miren ahí ya vamos a 20 y tantas millas y el tablero no está flachando más la luz ahora vamos a 30 y cual 30 ya 40 y tantas millas y no más problema quito el pedal del digo quito el pie del acelerador miren ahí se empieza a auto recargar el sistema del híbrido este carro ya está listo ya no más falta entregarlo y si tienen uno de códigos de Missfire en uno de estos carros ya saben las bobinas chequear las bobinas primero este en este caso esa fue la solución hay otras muchas cosas que hay que tomar en cuenta pero les digo nosotros hemos trabajado pues ya varias veces esta esta marca de carros estos modelos o ya ya sabemos pues nada más con los síntomas verdad bueno hasta aquí la vamos a dejar con este video pendientes para el próximo y ya saben ahí estamos